Playa Centro, Playa Norte y Playa Albatros Beach son los tres balnearios certificados con el distintivo Blue Flag para este 2019-2020 en Isla Mujeres Quintana Roo. Este importante galardón se logró debido al constante trabajo de la administración pública que preside Juan Carrillo Soberanes, que se encargó de mantener las playas en óptimas condiciones para la llegada de turismo a la isla. La Zona Federal Marítimo Terrestre dio a conocer que Playa Centro refrendió su distintivo Blue Flag por cuarto año consecutivo, para el periodo 1 de julio del presente año al 30 de junio de 2020. Asimismo, Playa Norte y Playa Albatros se sumaron a la lista con la bandera azul en uno de los destinos turísticos más importantes de México, al cumplir con los criterios de dicho distintivo internacional. Próximamente se renovará y entregará la bandera Blue Flag por haber alcanzado la excelencia en las tres playas.